Mis hermanos, que Dios les bendiga, de verdad que estoy sorprendido, bastante sorprendido. Muchos de ustedes ya se han enterado de un sitio que abrieron en Cali, Colombia. No sé si en otras ciudades de Latinoamérica existirá esta clase de lugares. Donde creo que venden helado, no sé qué es lo que venden, waffles, no sé. Y llegan las mujeres, unas jóvenes, bueno, quien sea que llegue, porque eso está abierto al que sea, informan. Y mi hermano, las mujeres se dejan manosear, las mujeres se dejan hacer de cuanta cosa el muchacho, el joven les quiera hacer. Es de verdad, hermano, triste, lamentable ver cómo muchas mujeres no se dan a valorar. Ellas dicen que no, que eso no tiene nada de malo. Para el mundo, esas depravaciones siempre serán normales. Hermano, es lamentable, hermano, y es sorprendente que algunas van hasta con sus parejas, con sus novios, con sus esposos. Y ellos, feliz de la vida, viendo cómo a su pareja, a su novia, a su mujer, alguien las manosea, las toca. No, no, mi hermano, de verdad que no quisimos mostrar ninguna clase de video, porque esos videos no son aptos ni siquiera para los niños, para los menores. Pero, hermanos queridos, una mujer con principios, con valores, ni siquiera, así no sea cristiana, así no sea cristiana. Una mujer con principios, con valores, ni siquiera se le pasa por la mente asistir a un sitio como esos. Hay poder en el nombre de Jesús y el lugar, vea, taqueado, taqueado, repleto de puras jovencitas, porque la mayoría de personas que van de mujeres son jovencitas. Qué triste, mi hermano. El mundo le ha dado rienda suelta a la lascivia. El mundo, el mundo hoy día le ha dado rienda suelta a la lujuria, a la perversidad, a la concupiscencia. Eso es lo que está pasando. El ser humano le ha dado rienda suelta a sus pasiones desordenadas. Pero nosotros, los hijos de Dios, los evangélicos, los cristianos, hermanos, debemos estar alertas y cada día más predicar el evangelio. Porque así como el enemigo, todo eso es obra del enemigo. Así como el enemigo hace su trabajo para que la juventud se pierda, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, también tenemos que hacer nuestro trabajo. Y es demostrar al Señor para que el joven que se está perdiendo cada día más recapacite y diga. Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo? Amiga, si tú estás viendo este video y tú has ido, te están dando ganas de ir a eso, pues reprenden el nombre de Jesucristo. Reprenden el nombre de Jesucristo. Porque esos no son sitios para una persona decente. Esos no son sitios, no son lugares para una persona inteligente. Me perdonan. Pero de verdad, hermanos queridos, es doloroso, doloroso, triste ver cómo el mundo cada día se pervierte más. El mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay poder en el nombre de Jesús.